Está bien, no volveré a molestarte Ya me voy y que seas muy feliz Está bien, se acabó pero escucha No fui yo el causante este adiós Nunca más cruzaré por tu calle ¿Para qué me atormento el corazón? Ya me voy No hay amor en tu mirada Tú y yo no podemos continuar Ya me voy No me digas nada, nada Basta ya de fingirlo por favor No hay amor No hay amor No hay amor No hay amor de unos hijos de unos hijos y un hogar Yo luché por ser algo en la vida por tu amor por tu amor por mi amor por los dos Pero todo no fue no fue más que un sueño porque tú porque tú tú mataste la ilusión Ya me voy no hay amor en tu mirada Tú y yo no podemos continuar Ya me voy No me digas nada, nada Basta ya de fingir por favor por favor